Aleluya, praise the Lord Jesus, te adoramos Señor, te adoramos Señor, Aleluya, alabanza de que vive y reina para siempre, Aleluya, praise the Lord, a tu nombre sea la gloria, Aleluya, santo, santo tu eres, Señor. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo, está cayendo, su gloria sobre mí, sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria, su gloria, su gloria está aquí. Está cayendo, está cayendo, está cayendo, su gloria sobre mí, sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria, su gloria, su gloria está aquí. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, la gloria está sobre ti, la gloria está sobre ti, Aleluya, santo tu eres, Señor. Algo está cayendo aquí, está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria está aquí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Mis manos levantaré y su gloria, su gloria estarán aquí. Mis manos levantaré y su gloria, sobre mí, sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria, su gloria está aquí y está cayendo, está cayendo su gloria sobre mí, sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, gloria a Dios, aleluya, su gloria está aquí. Su gloria está aquí, la gloria está sobre ti, hermano, aleluya, recibe su bendición, Dios le bendiga, Dios le guarde, hermanos.